Buen día, raga. Hoy nuevo vlog. Me puse el micrófono así se escucha bien. Estoy en Arona, sobre el lago Maggiore. Y bueno, vine a ver qué lugar por ahí no tan conocido con lago. Puede ser una muy linda salida, sobre todo ahora en agosto. Y obviamente estacioné en el playón. Hoy es viernes, es un poco más de la una, pero fíjense que hay un montón de autos ya, para que vengan temprano. Ahí tienen como una playita para meterse. Lechoostre. Están preparando acá todo. Estas son todas las cosas que no pueden hacer, al menos acá, en el área Corso Europa. Y cada una con su correspondiente multa. Acá tienen un parador. Les dejo ahí las listas de precios. Fíjense, acá sale 20 euros, dos reposeras y tienen una sombrilla por día. Acá tienen lo que es el lido, afuera. Yo estoy en modo Lita de Lapsari. Camine, señora, camine. Acuérdense dónde está la espiacha Lípera. Y miren qué hermoso es ajedrez. Está bárbaro. Y con las sillitas para que miren mientras juegan. Prendí un libro, plashe un libro. Bueno, y acá, que es como más abierto, no se puede bañar. Y aquí tienen toda un área como para hacer ejercicios de bicicleta. Sentados, con esta vista al lago. Están muy buenas. Miren, la pecoranera. Filmar y hacer esto, al mismo tiempo, es complicado. Bueno, acá en Beche, sí. Es piazza del sonriso. Es piazza del libera con servicio higiénico de doce. Mira, hay baños ahí. Con ese logo polémico. Con el corazón al revés, que es un culo. Y esta es la playa. Miren qué linda. La arena y todo. Yo tengo la malla en el auto. Y luego hay bañino y todo. Ahí hay una mesa de ping pong. Y miren qué linda. Tienen acá la sombra de los árboles, al lado de la playa. Lo está dando todo para buscar la comida. Ahora les voy a mostrar. Se mete. Miren. Y se pone tipo así. Y me hace acordar a los circuitos aeróbicos que hay por ahí en provincia y en Buenos Aires. Y en las que tienen que hacer las barras paralelas. Hay un poco de todo. Como en Argentina tenemos los carpinchos, bueno, acá, después el animal nacional, o al menos de la zona en que estoy yo, son los chinguales, que hay un montón y la población aumentó muchísimo en los últimos años. Yo sigo con una cuenta que se llama El Mugunio Genovese, que se las dejo acá. Y cada dos por tres aparecen en el centro de Genoa chinguales. Todo para decir que vamos a ir a tomar algo a un bar que está inspirado en un chinguales. Acá tienen la estación. Miren qué linda que es. Yo la verdad que podría haber venido al tren, pero donde vivo yo las combinaciones eran un poco exageradas y los aeróbicos también tardaban bastante. Vine en auto una hora y media, más o menos, desde el Vaso de Bimonte. Allá también es pirómetros Novara. Diez euros de autopista. Me mataron. Bueno, ahí no ven bien, pero las conexiones son Domodossolo, Mineo Centrale, Puerta Garibaldi, Novara y Berbania. Y miren, acá también pueden comprar la navegación dentro del lago. Tienen desde Arona hasta Canovio, pasando por Estresa. Índice de precios, o sea, no sé qué tan lejos están acá del lago, pero decentes. Precios piemonteses. Miren, en un departamento enfrente del lago, en Nepe 1, que no sé dónde será, 145. Ahí ya la vila subió un poquito. Pero para ser un lugar así lindo, muy bien. Pinta, o sea, enorme. El centro era muy pintoresco, pero tengan en cuenta que muchos negocios en varias ciudades, luego del mediodía cierran, así que si tenían pensado hacer shopping o ir alguno en particular, recuerdan ir temprano a la mañana o entrada a la tarde. Esto es algo más luchando en con la Zona, que todos en todos lados nos venían. Siempre vamos a ancora hacer dinero de casa comocha en mi casa. Y aumenta el m constructo un hospital sur Chile y desconectada. Vamos Además,associando Ferrancino, ¡Neo, con 어�ad Buttercupación, Es bueno, una paz, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.